¡Permiso que llegamos! ¡Con fuerza! ¡Y ahora fusionando junto a Raúl Suntas y con más Chayullo! Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Como se baila, como se toma, con los puestas y se goza Ya no hay más cerveza, se acabó la fiesta Ya no hay más cerveza, se van los con fuerza Ya no hay más cerveza, se van los con fuerza Don Mario, don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Ya no hay más cerveza, se acabó la fiesta Ya no hay más cerveza, se van los con fuerza Ya no hay más cerveza, se van los con fuerza Con fuerza